Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de las aventuras de Manuel El Borre Y el dia de hoy señores nos encontramos aqui en el crucero que va hacia Cuastecomatillos amigos El dia de hoy vine a ver un asunto para aca para este pueblo de Cuastecomatillo Y me atrevi a hacer este video de la carretera porque hay mucha gente que no conoce esta carretera Miren nomas amigos que bonita esta la carretera Y el dia de hoy mi amigo Manuel esta trabajando alla en el ayuntamiento donde trabaja en turismo Por lo tanto señores yo vine a arreglar un asunto por aca Y un gran amigo mio Juan Guardado me pidio a ver si grababa este hermoso paisaje esta carretera Y aqui andamos señores aqui andamos con mucho gusto le dije sirve que de una vez te dejo el pendiente que tenemos Y esta es la carretera mira Juan para que te ubiques la veas y sepas como esta el dia de hoy Porque según me cuentan que anteriormente unos 5 años atrás esto era terraceria y hoy es asfalto es carretera Y se ve muy bien mira Este es el camino que conduce al pueblo del Cuastecomatillo del Paranal Y otros pueblos mas que desconozco si es que hay mas A mi me tocó conocer el Cuastecomatillo y Paranal Mira cuanta fauna cuanta flora cuanta naturaleza amigos se aprecia aqui Y ahi vamos mira la carretera Alla la entrada de si a Cuastecomatillo 6 Km Así de que aqui esta señores otro video mas de las aventuras de Manuel el Borre Y como les comenté Mi amigo Manuel no pude venir porque esta laburando Así de que Pues aqui andamos nosotros Con mucho gusto En esta ocasión Nuestro amigo Juan nos pidio este favor Y aqui andamos miren Cabe señalar que a el le traigo un pendiente que Que ya le habia prometido hace tiempo Y con mucho gusto Dije Bueno pues si ya voy para alla Y una vez me conto que Que la carretera antes era Era terraceria Y que ahora es asfalto Y que muchas personas de Cuastecomatillo no la conocen Así de que por eso andamos Grabando este video para todos ellos Miren Ahi se ve un Un este Anuncio espectacular Donde dice claramente Puerte Puente de Cuastecomatillo Dice Y aqui vamos a pasar el puente Que va a dar a Cuastecomatillo Cuastecomatillo se ubica Aqui frente a Estapa de la Concepcion Como que Pasa Sotates Cantarranas Yo me vine por la costera Hay gente que se viene por Por las varas Por Sacualpan Para llegar aca Pero yo como vengo de Tepic Se me hizo mas facil Y mas rapido Venirme por la costera Por San Blas Por Aticama Por el llano Por Jolotemba Por todas esas partes Así es de que Con mucho gusto Miren cuanta Cuanta milpa Sembrada aqui Cuanto mango Aguacate De todo Hay señores aqui En este bonito pueblo Y estan preparando la tierra Para Para echar otro Parece que Que van a echar aqui Algunos Agave Otros estan Sembrando la milpa Para La pastura Y ahi se ven Miren Cuanto Cuanto aguacate Cuanto mango Cuanto árbol De De mango Y de aguacate Asi dice que esta es la carretera De Que va a dar al Cuastecomatillo Del Cuastecomatillo Le brincan al Paranal Y asi señores Asi vamos ahi Despacio Para que aprecien Ustedes Esta hermosa carretera Para llegar aqui Desde Tepid Fasil Se avienta uno Es una hora y media Una hora Mas o menos Hay van unas personas En moto Y vamos a pasarlas Porque Ellos creen que Que vamos Despacio Por No pasarlas No Vamos Vamos grabando este video Para todos ustedes Y ahorita Ya casi Estamos a punto De Llegar a la Semana Santa Ya ahorita Mucha gente Se viene A la playa Y aqui Les queda Cerquitas Aqui Pueden ir a Platanitos Estan cerca Pueden ir a Mas para alla Pueden ir a A Santa Cruz De Miramar Pueden ir a Miramar Pueden ir a A la Manzanilla A los Cocos A Matanchén Depende A donde Elijan ir Estas cerquitas De aqui Yo pienso Que la gente De aqui Del Cuastecomatillo Tienen una Playa Exclusiva Para ir a Pasar un Rato Agradable Con la Familia Y miren Pues ahi Vamos Ya estamos Casi a Punto De Llegar Al Pueblo Ya estamos Mas Cercas Y ahorita En esta Hermosa Mañana Quisimos Grabarles La carretera Que antes Era Terraceria Y hoy Es asfalto Y como Ustedes Ven Ya vamos Llegando Al Pueblo Del Cuastecomatillo Y la idea Era grabar La pura Carretera Señores Asi Es de Que Denle Like Compartan Suscribanse Activen Las Campanitas Es Gratis Apaguen El Wi-Fi Apaguen Los datos Y prendan El Wi-Fi Perdón Hasta la Próxima Amigos Cuídense Mucho Llegamos Al Cuastecomatillo Adiós Adiós